...por allá, y ustedes están aquí, así que un saludo para todos allá y pronto nos veremos por allá. Pero esto dice, si mira, oye, no te veo en nada, dice... Si mira, te veo, no te veo, no te veo. ¡Holo, ¡Soy en el corazón! ¡Soy en el corazón! ¡Soy en el corazón! ¡Dice lo que quiero de mí! ¡Sí! ¡Los vinos que no me van a ser así! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya está bien, no! ¡Y el cariño está en la luz! ¡De puridad! ¡De cada tiempo va! ¡No me voy a fumar! ¡No me voy a fumar! ¡Si no pasa lo que no va! ¡No me voy a fumar! Oye, como una casa muy guapa miro ¡Esta es como un lugar! ¡Si nada te da! ¡Se me igual a la vida, no me ha gustado más! ¡Esta es como un lugar! ¡Oye, mi amor! ¡Nada a la música! ¡Esta es como un lugar! ¡Esta es como un lugar! ¡Esta es como un lugar! ¡No te da! ¡Se me igual a la música! ¡Como un lugar! ¡Nada a la música! ¡Se me igual a la ñ el lenguaje! ¡Esta es como un lugar! ¡Esta es como un lugar! ¡Se me igual a la música! ¡Esloven bien en la música! ¡Se te da! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!